Julio Rodríguez, abogado penalista, nos interesa saber, Julio, cuál es tu juicio sobre este tema de Nadine Heria, sobre cuál es exactamente la situación en que ella se encuentra. A ver, yo creo que desde la perspectiva de la decisión de la sala, estamos hablando de una postura bastante correcta. La sala ha puntualizado algunos aspectos de la decisión del juez que en verdad eran criticables. Entonces, no sé si tú recuerdas, Nicolás, que el juez inició la audiencia respondiéndole al presidente de la República, respondiéndole al primer ministro y respondiéndole a los congresistas, que tendrían algún tipo de interés en la decisión que se emitiese. Lo que le dice la sala, y además es un mensaje clarísimo, es que el juez no debió responderle a terceros ajenos del proceso. El mensaje de la sala también es importantísimo, porque está diciendo, los políticos tienen que estar fuera de un caso de naturaleza judicial, porque lo que están haciendo es contaminando políticamente una investigación que debe llevarse de una perspectiva eminentemente técnica. Por otro lado, la decisión de la sala es una decisión acertada. O sea, si acá hay alguien equivocado y se le quiere generar algún tipo, pues, no sé, de jalón de orejas, por no haber tenido una actitud proactiva, etcétera, no es al juez. En el nuevo modelo procesal penal, el que permite que una persona que eventualmente sea responsable sea absuelta, el que permite que una persona que represente un peligro para el proceso se escape, el que permite que los bienes que han generado un delito desaparezcan, no es el juez, es el fiscal. Y acá la responsabilidad, si se quiere establecer eventualmente que ha existido, solo le corresponde al Ministerio Público y no le corresponde al juez. Y en ese orden de ideas, la sala lo que ha hecho es, sobre la base de lo que el juez, lo que el fiscal ha pedido, ha resuelto. Y la decisión de la sala, además, ha corregido un punto trascendental. El juez dijo que venga en diez días. Eso no lo pidió nadie. Y lo que está diciendo la sala es, ¿cómo es posible, no? Usted, señor juez, que se pronuncie respecto de algo que en términos estrictamente de defensa técnica no fue solicitado por nadie. Es decir, el juez no puede resolver por un pedido que no le ha hecho nadie, como en este caso. En el nuevo modelo. Es decir, no puede él tomar la iniciativa, quiero decir. Correcto. Es tal cual se ve en las películas. Sistema norteamericano, el juez se sienta, escucha ambas partes, y lo que ambas partes piden y argumentan, prueban y acreditan, es lo que el juez resuelve. El juez no puede, ¿no?, colocarse en la posición de, para tratar de ayudar a la defensa o ayudar al Ministerio Público. Esa posición... O para protegerse del cargamontón político y mediático.